Y nos reunimos porque solicitamos una reunión con la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, posterior a la presentación del documento. Bien, bueno, y el documento, ¿qué decías? El documento es una nota que redactamos desde la Asociación Cooperadora, haciendo un raconto de toda la situación, de todas las dificultades que hemos tenido con respecto a esa obra de refacción de los baños de planta baja y planta alta. Baño de discapacitados y baño de auxiliares docentes, que comenzó en el 2016, se postergó muchísimo su ejecución, se dilató, y que culminó a comienzos del 2018. Desde el momento que culminó, y desde antes en realidad, venimos arrastrando un montón de problemas producto de impericias. Muchas, ¿sí? Hemos nosotros mencionado en varias oportunidades, desprendimiento de mesadas, ningún funcionamiento de las descargas de los inodoros, muchos problemas con eso, puertas que se han descolgado, cerámicos que se han pegado sobre azulejos. Bueno, una serie de cuestiones que uno no necesita ser demasiado experto en el tema, como para darse cuenta o entender que hay cosas que deberían terminarse de otra forma, teniendo en cuenta que era una obra que vieron un montón de cosas a nuevo, ¿no? Nosotros solicitamos, y en esto se plegó y asumió el compromiso la Comisión de Educación de reforzar y acompañar el pedido que hemos hecho al Consejo Escolar y a través del Consejo Escolar al municipio de poder tener acceso a la lectura del expediente. El motivo es que no se sabe hasta el día de la fecha, no hemos podido saber fehacientemente preguntándole en reuniones, en instancias formales con las personas que entendemos correspondientes, el estado de situación de la obra, ¿sí? En qué sentido, si los pagos se realizaron, si los certificados fueron, si es una obra que se aprobó, si tiene su final de obra, si tiene los certificados parciales, qué pasó con esas cosas, cuáles fueron los justificativos por los cuales hubieron muchos cambios de materiales, bueno. Seguir todo el expediente de la obra. Bien, ¿qué respondieron al respecto? Estamos esperando, luego de presentada la nota, que nos respondan, que podamos acceder. Todavía no hemos tenido acceso. Bien. Digamos, esta nota nosotros la solicitamos el 28 de junio. Reconocemos que cuando la cuestión toma una situación mediática, cuando se mediatiza, cuando se visibiliza, bueno, pareciera que se activan algunas cuestiones e intentos de solución, que es lo que nosotros buscamos, la verdad. Guadalupe, y a futuro, más allá de tener acceso al expediente, cómo sigue la obra. O sea, ¿alguien hay en este momento trabajando y corrigiendo estas cosas en la escuela? Sí, la semana pasada se intimó nuevamente a la empresa para que hiciera un cambio de un caño, de un tramo de acceso. Era una manguera, puede ser, de un caño de agua. Sí, habían colocado una manguera de media pulgada. Aclaro, la escuela nunca había tenido problemas de agua, de suministro de agua. Esto se dio producto de la obra, por eso entendemos que cooperadora no tiene que salir a comprar un caño de agua, sino que esto debe estar en garantía, entendemos que debe estar en garantía, entendemos que hay un seguro detrás de esto, entonces que se tienen que poner las cosas como corresponde. Se hizo un cambio nuevamente, ahora. Lamentablemente al día de la Feria de Ciencias también hubo problemas de agua, cuando el caño ya estaba cambiado. Lógicamente no es, la solución no viene solamente por un solo lugar, sino que hay muchos puntos flojos. Consejo Escolar también está haciendo su aporte en solucionar, son soluciones provisorias, entendemos que son soluciones provisorias, pero emergentes, hay una situación de urgencia, la urgencia es que estamos así desde el principio de año, con estas dificultades, entonces, bueno, esperamos que pasemos de las soluciones provisorias a las definitivas y que la obra quede realizada tal como dicen al pliego y que quede una obra a nuevo. Gracias por ver el video.